Darwin, buen día. Hola, soy Locke, ¿cómo estás, viejo? Bien, bien. Sí, ¿cómo vienes? Ah, venimos muy bien, con mucho, mucho trabajo. Mucha dinámica. Sí, 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 bueno, no le estaba pidiendo que se autoproclamara ahí, digamos, se autoboqueara. Fue lamentable, sí, sí. Espere, espere, che, que le quería preguntar con respecto a la... ¿Cómo estaba eso de la... cómo estuvo la campaña, mijo? De las cámaras, de la intendencia, ¿ya se blanqueó? Bueno, tiraron un videíto que le pusimos ahí, que es un videíto de Checho Bianchi. No, 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 es otro video. Ah, si la gente lo puede ver, eso no lo puede ver, mijo. Yo no tengo WhatsApp y no lo puede ver, el videíto de Checho Bianchi. No, no, eso no... Así que, ¿cuándo lo van a subir en la intendencia? Estoy entrando a la página de intendencia todo el tiempo. No, no van a poner en este video de promoción de las cámaras. Incluso hay dudas acerca del procedimiento, más que dudas, el procedimiento de viralizarlo por parte del inspector no estaría siendo el correcto, ¿no? O sea, que no lo van a subir a la página de intendencia. Claro, lo que tiene que hacer es llevarlo a un programa y pasarlo en horario central, señor. Vamos, si perdemos las formas, vamos a perder toda la cultura y toda la educación que nos está brindando Neto, mijo. Así no, la verdad que no vamos a progresar como sociedad. Lo que se debe hacer con un videíto de esos es llevárselo a Nacho Alvarez para que lo pase en Santuiseña, mijo. Directamente, sí, sí. Bueno, no creo que sea el caso. Bueno, pero se hizo viral porque es una propaganda, una campaña de la intendencia. Para inaugurarlas en la Rambla, señor. Además de estas cámaras, tenemos estas otras. Termina el video. ¿No? Además de las que están viendo ahí colocadas en los semáforos y otros postes, bueno, tenemos estas otras colocadas en el propio inspector, digamos. Exactamente. Sí, que no sé, la estaba tomando como una imagen de abajo, filmando un procedimiento en donde, bueno, nada, el periodista se le detiene. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no lo vi, mijo. Yo solo leí la carta de Checho Bianchi, mijo, la carta que nos mandó a todos. Sí, o la opinión pública puso, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que agradecerle a Checho Bianchi, ya que nada, que su carta de explicación no nos acusó como sociedad de ser unos hipócritas y unos cobardes y no nos dijo que nos miráramos más a nosotros mismos y que estamos enfermos y todo eso. Perfecto. Que hizo Nacho Álvarez, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Que se filmó a sí mismo diciendo chanchadas una atrás de la otra sin parar, guardó la grabación en el celular durante seis años y después resulta que los que teníamos que revisar nuestras actitudes éramos todos nosotros porque resultamos un asco de sociedad hipócrita y malintencionada que no tiene vida y por eso le damos play a un video porno en el que participó periodista Estrella. Sí. Y recuerda que no teníamos valores, además, y por eso apretábamos compartir y lo mirábamos en la oficina y nos cagábamos de risa. Sí, por todo lo que teníamos. Y atacamos la intimidad de alguien. También, sí. Inocentemente ya había grabado seis años en el mueble más triste del mundo y había guardado en el celular esas imágenes durante todo este tiempo para que cuando sus hijos crecieran pudieran verlas y educarse sexualmente. Bueno, no, 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 bueno, tiene nada que ver, ¿no? No, lo que es cierto es que Bianchi no nos agrede como sociedad. No, 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 y no nos enseña y no nos aconseja. No. Sí, yo, lo primero, así que primero es lo primero. Sí. Agradecerle a Checho Bianchi. Está bien. Por no echarnos la culpa, ¿verdad? A nosotros. Sí, 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 cada uno, cuando tengamos un error que tenemos muchos todos, digamos, bueno, la cagué y ya está, no la cagué y usted la cagué. Bueno, sí, no, no, todas las otras partes, la verdad, porque ya en diciembre, además, no aguantamos nada. Capaz también por eso, ¿no? Sí, ya. Te dio cuenta que ya no estamos para lesiones, no estamos para nada, mijo. No, no, direcciones de moral no. Bueno, por lo menos el error mío y no es culpa de ustedes por haberlo mirado, ¿no? Eso es, usted resalta en principio. Exactamente. Bien, 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 es un resalto, después, bueno, yo qué sé, la realidad laboral. Ustedes ya habrán visto un video donde un inspector de tránsito municipal filmó y difundió luego de que un procedimiento de rutina me multaran y me retiraran la libreta. Y yo no lo vi. No lo vi. No lo vio. No es para mí esta carta. Claro. Porque, dice, muchos de ustedes vieron, ustedes excluyen el primer párrafo. Yo no lo vi. Chau, tal vez. No lo vi. ¿Qué hace? Ay, bueno, lo que hace... ¿Te da un billete abajo de la libreta? No, 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 no es tan explícito. Lo que hace es conversar y conversar acerca de que es la primera vez, que es una excepción, que siempre toma Uber cuando toma, lo que diría cualquiera. En ese caso... Ay, además se va a hacer pegar por los taxistas, Checho Bianchi. Completo, ¿eh? ¿Qué diciembre que va a pasar, Checho Bianchi? Lo van a cagar a piña los tacheros ahora también. La carta puso Uber y taxi. Ay, la verdad es que me sorprendió porque... Bueno, no, uno no puede tener miedo de decir que toma Uber, ¿verdad? Había cerrado... Sí, cómo no, mejor. Cómo no. Tiene que tener miedo. Eh, me da menos miedo decir que tomo Merca o que tomo Uber. Si me dice, confesá, tiene que confesar sí o sí, que toma Merca o que tomas Uber. Confieso que tomo Merca. No tengo problema. No importa. Bien, perfecto, está bien. Bueno, ahí, si dice eso... Bueno, a veces sí, a veces me tomo un Uber y tomo Merca arriba del Uber. Eso es lo que hago. Perfecto. Pero después nunca lo hago. Nunca lo hago. Bueno, no, la charla es esa que... Me gusta ir en el asiento de atrás tomando Merca. Hasta cierto momento es la charla que tendría cualquiera, que es la primera vez. Es una excepción, nunca lo hago. No sé, esa cosa que hace uno de niño con el padre cuando alguien lo sanciona en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué cosa? Es la primera vez, nunca lo hago, estoy a cinco cuadras de casa, siempre tomo Uber cuando tomo... Nunca lo va a liberar a uno de la sanción, pero uno la repite. El problema es que lo que estaría reñido con las buenas costumbres y con la normativa es cuando sugiere arreglarlo de otra forma. Y eso es lo que creo que hace que haga la carta de disculpa pública y lo que lo hace salir de Canal 4. Hay una carta de Canal 4 que no entendí, la verdad. Reconozco que había tomado. No estaba borracho ni mucho menos drogado. O re duro, como se dice en redes. Ah, pero no te flagele, checho, no lea las redes. No, claro. Se pasó leyendo ahí, puso Tatetit, Checho Bianchi y se puso a leer todo lo que vieron en las redes morales de él, mijo. Sí, sí, eso es un problema. Bueno, hay que cuidarlo, hay que alejarle los elementos cortantes de su persona. Claro, porque la gente es una porquería. Sí, sí. ¿Eh? No, hay que la gente de esto hace ley. Más digno todavía lo de Checho Bianchi que anduvo viéndose qué decía la gente de él en las redes y no, igual no nos reprimió, no nos reprendió como sociedad, señor. Sí. Pero sí había ingerido alcohol y estaba manejando. Y, bueno, está, iba en busca de prostitución. Eso sí, todo eso sí. No dice esa parte. Pero, no deja de ser del Uruguay de antes también, señor. Un poco. El Uruguay de antes que también, que teníamos menos valores. ¿No teníamos buenos valores en los ochenta, en los noventa? ¿No teníamos buenos valores? Eh, sí. ¿Manejar borracho y salir a buscar prostitución? Eh, eso no es bueno. Entonces estábamos todos, éramos todo, eh, un desastre. Sí, sí, en ese punto sí. ¿En qué dice? En el manejar borracho era un desastre todo, sí. ¿Todo un desastre? ¿Era, no, como personas éramos horribles? Sí, en ese punto sí, específicamente. A mí no, a mí parece que cambió la moda moral nomás, señor. Eso es lo que, lo único que me parece que hay diferencias. La moda moral ahora es que no se puede, que hay que manejar sobrio y que no se puede salir a buscar prostitución. Sí, eso es cierto. En el auto, borracho, señor. Es un punto de evolución cultural, como especie, porque corremos menos riesgos de desinestros sin manejar borracho. O manejando sobrio, mejor dicho. Ah, y después se te cae una garrafa en la piel. Ah, bueno, sí. Corremos menos riesgos. No, no, está bien. La chabuada corre menos riesgo y menos riesgo y menos riesgo y al final. Por el prójimo también. ¿El qué? Y el prójimo también corre menos riesgo, ¿no? ¿Quién es el prójimo, señor? El prójimo, el que va en el otro auto, la bicicleta, la moto, peatón. Craso error. Sí. Dice, soy plenamente consciente de que rige tolerancia cero en el tránsito y si uno está manejando, no debe tomar. Me equivoqué y no tengo justificación alguna para esgrimir. Bueno, no parecía lo mismo cuando habló con el inspector. Ahí tenía alguna que otra justificación. Tú. Entre la desesperación y la angustia, caí en otro error. Ah, la famosa concatenación de errores de diciembre. Ah, el sillón. Es que no hay que hacer nada siempre, viejo. Cuando uno hace una cagada en diciembre, se tiene que quedar flojito. Tiene que esperar porque la concatenación de errores se da mucho más en diciembre que en cualquier otro mes. Tremendo para todos. Exacto, exacto. Dice, caí en otro error. Pregúntele al país, sino el que fue sugerirle al inspector de tránsito evitar el procedimiento sancionatorio. Bueno, y acá acaba de cometer otro error que es utilizar la palabra sancionatorio. Va a tener una sanción de Dios por utilizar esa palabra, ¿no? El Dios de la gramática lo va a condenar. Sí, lo va a voltear. De otro modo. No sé, me había quedado suelto y lo quiero leer entero del recomecado porque... De otro modo me había quedado ahí. Eso ahí, sí, sí, sí. Que fue sugerida. ¿Ves? El procedimiento sancionatorio, coma, de otro modo. Muchos amigos... Ah, quiso arreglarlo de otro modo. Ah, de otro modo, eso. Sí, sí, lo quiso arreglar de otro modo. Exactamente. Con canje. No, no sé, arreglarlo. Porque salí en Santa Yuseña, no tenés alguna... Me ha gustado, está con mucho evento. Te puede disfrazar de abeja. Y salí sin miércoles en Santa Yuseña, ¿no? ¿Le dijo eso? Sí, pues yo no le vi el video. Muchos amigos que me han escrito para solidarizarse conmigo, me hicieron ver lo que yo ya sé. Ah, entonces no le hicieron ver nada. Hicieron ver algo que yo ya sabía, entonces no le hicieron ver nada. Sí, sí. Qué lindo que haya amigos que se hayan solidarizado con él, mijo. Está bien. Está bien eso, ¿eh? Que tenga amigos. Sí, está bien. Esos son los verdaderos amigos. Los que no le escribieron, no son amigos, ¿no? Bueno, no, capaz que alguno se llamó reflexión o silencio. Bueno, el pelado Cordera. Diferente gente que se estuvo solidarizando con él, ¿verdad? Gente que le ha pasado este tipo de cosas. Sí, sí, qué año. ¿Eh? Qué añito. Sí, por eso yo le digo que pensé que no quedaba mal, el tonto Silveira también levantó y, este, bueno, mucha gente, viejo. Mucha gente que, este, que se solidarizó con él, Nacho Álvarez incluso, primero lo echó, pero después se solidarizó con él. ¿Cómo lo echó? Él dice que presentó su... Sí, sí, dice que todos esos amigos le hicieron ver lo que yo ya sé. Y ustedes saben. Sí, ¿qué? Todo se sabe. Eso, el santo y seña, señor. No, pero qué, me falta lo que viene. Lo que yo ya sé y ustedes saben, ¿qué? El santo y seña que va todos los miércoles a las nueve, mijo, en Canal 4. ¿Qué? Le hicieron ver lo que yo ya sé y ustedes saben. Santo y seña. Lo que muestra el video es un diálogo típico, común y rutinario, entre un conductor y un inspector de tránsito. Sí, claro. ¿Y? Ah, como que es rutinario. Como que no... Ah, como que todos empezamos a decirle... Ah, claro. A que no me sea mal. Como que ninguno de los traficantes de órganos, por ejemplo. ¿A eso se refiere? Sí. Y no es que el inspector le dice, a ver, habla de la varija, y él tiene cadáveres de niños, por ejemplo, ahí en la varija. No. A eso se refiere. No, no fue... Es una cosa normal. No fue una situación así, no. Pero como periodista de investigación, que se encarga de sacar a Luz las cosas que están mal, debo reconocer que atué mal. Y lo sacó a Luz. No, y no estuve la altura de un ciudadano de bien, que sé que soy. Es un ciudadano de bien, señor. Está bien. Él sabe que soy. Eso es lo que le hicieron ver los amigos, que ya sabía él. Ah, que es un diálogo común. Un ciudadano de bien, que ya sabía que es. Perfecto. Con razón trabaja en Santiceña, sabe casi todo, Chucho Bianchi, mi hijo. De él y del país. Es impresionante la cantidad de cosas que sabe. Dio todo lo que sabe. Muchas cosas, sí. Es impresionante. Y dice que... Está, eso, que sabe que es un ciudadano de bien, y porque se lo dijo Nacho Álvarez, y por eso mismo es que le ofrecí a Montecaldo TV dar un paso al costado. Y bueno, y salir en Montecaldo. Esa es la forma de dar un paso al costado en Montecaldo TV. Sotelo dio un paso al costado en Canal 10, y estuvo saliendo en TCC, durante mucho tiempo, y ahora volvió a dar un paso al costado, pero para el otro lado y volvió a Canal 10. A la tarde, que es más a la del costado que el cable. Es exacto, sí. Y le anuncié mi alejamiento del programa Santiceña, a partir de mañana mismo. De todos modos, yo ya le había anunciado a Ignacio Álvarez, el director del programa, que no seguiría en el mismo a partir del 2017. Pero no nos cuentes eso, Checho, no, 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 te indignificás, Checho. Pero venía tantino, había renunciado. Entienden que si el DJ está, estuve mal, voy a renunciar a uno de mis trabajos, y ahora nos dice que igual se iba a ir. Sí, el santo botón. Adelantate, adelantate tus vacaciones, Checho. ¿Cuántos programas quedan? ¿Dos? Dos programas, el último con las mejores cosas del año, además, Checho. Sí, ahí es como que... ¿Qué pasó? ¿Te querías mamar ayer? Hoy, hoy, miércoles. Te quería mamar, te querés empezar a mamar a partir de la nueve, salía a manejar como un loco, está bien, Checho. Y libreta, está bien. ¿Para qué vas a perder tiempo ahí, lleno al estudio Canal 4 y toda esa bobada? ¿A qué leer mail? ¿Qué hace leer mail el otro, hijo de puta? No vayas más, no vayas más, Checho, no vayas más. Pero no tiene nada que ver con esto, Checho. No tiene nada que ver. No, no, si renunciabas, quedabas ahí con el punto. Renuncié y ya está, pero bueno. Claro, si no, no me digas, no digas que te ibas a ir igual. Sí. Porque pierde, pierde como dramatismo la carta. No, parece que te ibas a ir igual, Checho. ¿Y qué vos faltaste? Ya le digo, faltó al programa este que van a hacer ahora, que más o menos con las pruebas PISA se hace solo, y al programa de la Selección de lo Mejor del Año. Y Buenas Noches, Nochebuena, ¿eh? Es el que presenta el I del Verano. Sí, es una renuncia, claro, que ahí queda como... Sí, bueno, está, pero renuncia. Por lo que ahora, y por la fuerza de la circunstancia, adelanto el momento del paso al costado. Se va para Montecable, antes. Antes, sí, sí. Bueno, no de Montecable, seguirá trabajando. Montecable. Trabaja en Montecable, tiene otros trabajos, tiene... Bueno, increíble, viejo, es espantoso lo que sucedía. Sí, sí, un video que hay que ver de qué forma se viralizó, es una parte interna de la intendencia, pero... ¿Cómo de qué forma se viralizó? No, pero también, usted reconoce que él no nos culpa a nosotros por hipócrita. Ya sabemos más que somos una porquería como sociedad, necesitamos que nadie nos venga a decir eso, ¿no? Exacto, ya sabemos, nosotros porque, al igual que Checho Bianchi, sabemos muchas cosas, señor. Exactamente, sabemos que somos una porque agradecemos que no lo haga... Agradecemos porque es como enfatizar algo que nosotros ya tenemos, por demás, internalizado, señor. También tuvo... Como sociedad, imagínese que si como individuo me considero una mierda, ¿cómo que seré como sociedad? Tremendo. Como sociedad se agrandan todos nuestros defectos. Tremendo, eso no hay problema. Claro, agradecemos que no lo hayamos remarcado, y también el tino de no culpar, por más que pueda haber una investigación pertinente... Al inspector. Al inspector, sí. Porque podría haber puesto todo el... Es un buchón. Claro. Claramente, pero bueno, trabaja de eso. Es un desformación profesional, señor. Sí, claro. Es un trabajo. Casi como que el periodista trabaja de buchonear. Exacto, son dos buchones. Son dos buchones. Un diálogo entre dos buchones. Eso es lo que pone acá, cuando dice, es un diálogo rutinario típico entre dos buchones. Dos buchones. Común y rutinario entre un conductor de programa periodístico y un inspector de tránsito. ¿Eso qué? Un diálogo entre dos buchones. Sí, sin duda. Sin duda. Y cómo termina un diálogo entre dos buchones con una cámara oculta. Para mí, Checho debía tener una, y como el otro le dijo que no, pero si agarraba, Checho lo sacaba de Santuiseña la semana siguiente, se lo digo. Mira, miren este borracho, cómo coimea al inspector, no sé qué, increíble, amigo. Le pichelan la cara y le cambian la voz a Checho y ya está. Qué importa, no es Checho. ¿Eh? Lo usaban, dice usted. Se pichelan, claro. Lo pichelan y lo usaban. Mira, este inspector, qué increíble. Ante un borracho cualunque, no sé qué, que le dice cualquier estupidez y agarra la cometa. Y dice, espantoso, dice. ¿Qué le parece? ¿Eh? Me hubiera parecido. Se ha tirado un informe, 48 minutos tirado con ese informe, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Y después de gustar, después ya está, listo, vale, nos despedimos, eh, todos se saben, ya está el año que viene, está cagada. Porque eso también es un poco el espíritu de diciembre, señor. Es diciembre el que le hace eso. Checho es un ciudadano de bien, él sabe que lo es, mijo. Y diciembre lo transformó en esta porquería. Sí. Es así. Pero bueno, era un buchón frente a un buchón, porque los periodistas somos buchón, el inspector también, y en este caso la pulseada. Y ganó el buchón, y ganó el buchón municipal. En este caso sí, el buchón municipal. Sí, yo le pongo, yo le pongo unos pesitos siempre, una fichita al buchón municipal. Para mí, ganó el buchón municipal, siempre. Parte del medio, señores, ya venimos. Gargüin, ¿estamos? Seguimos. Seguimos. Bueno, viejo, ¿sabe lo que más me dolió de todo este Checho Bianchi? Sí. Que un poco opacó a Neto, viejo. Claro, es cierto. Que era el gran ganador de ayer. Sí, sí. De la vida. Para mí era el ganador del año, Neto. No sé, y un poco todo esto de lo viral vino a, y también, claro, lo que tiene es impresionante, ¿no? ¿Cómo? En pleno 2016, ¿eh? Sí. Digo eso, que estamos en pleno 2016. Es impresionante. Bueno, más que en pleno, casi a fin. Eso, casi, casi, eso, que es impresionante. Ah, bueno, ah, que se dio cuenta que es fin de año. No, 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 que es 2016 me di cuenta. Porque algo viral, que va pues de celular en celular, tapa toda la noticiosidad de las noticias, digamos. Es cierto. Lo que es el mundo, el circuito ese cerrado en el que están ustedes los periodistas y los políticos que se creen que es el mundo, y que no, son ustedes, tanto se manija entre ustedes nomás. Eh, tiene toda la razón y eso nos hace reflexionar, repensar y crecer. No, 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 eso, eh, los hace, eh, para mí los hace poner la barba en remojo y avisar a su familia, capaz que son las últimas vacaciones, eh, con algún destino feliz, porque no tiene sentido su presencia, mi hijo. No, no, no. Yo ya no sé cómo decírselo. No tiene ningún sentido la presencia de ustedes los periodistas en este mundo, mi hijo. No, a mí le parece para mamarse y salir a manejar de noche y después aparecer en una cámara oculta. Es cierto, la pregunta es, ¿somos imprescindibles? Eh, ¿somos necesarios siquiera? Bueno, repensemosnos, seamos más fuertes, más rigurosos, más periodistas. Señor, más fuerte que van a, que, como le eché a Peñarol, digamos, se van a dedicar a eso, a vender drogas. Logremos que nuestros contenidos también se viralicen. Porque si ayer fue, hubo un perdedor, ¿quién fue? Sí, claro, Neto, porque era el día. No, no, el ganador fue Neto, señor. No, el perdedor. Empató Sergio Ramos, insólito. ¿Por qué? Pero el perdedor, el perdedor, el perdedor, el perdedor del día ayer, el que perdió las pruebas pistas. ¿Quién es? El Checho. ¡No! ¡No! O sea, ¿cómo quiere hundir a su colega, mi hijo? Es espantoso. Pero un tipo que termina renunciando a su trabajo. Alguien que fue compañero de reacción suyo, señor. Sí, trabajé en el que pasa con el Checho. Una actitud horrible. No, el perdedor fue el diario El País, mi hijo. Oh, tiene razón. Que es donde también trabajamos juntos con el Checho. Exacto. Sí, sí. Y lo del, porque lo del país, que sacó en tapa ayer, le contamos a la gente que hace cinco años que no leo una tapa a un diario, pero bueno. Pero ayer sabés lo que pasó. Le viralizaron la tapa sacándole una foto virtual a la tapa, era la misma forma. Sí, la única forma de que una tapa se lea es que alguien la meta para dentro del celular. Si no está dentro del celular, la gente no lee. La gente solo lee lo que está dentro del celular, mi hijo. Exacto. Pero bueno, como seguimos en este país en el que continuamos haciendo la mentira nosotros mismos, que la tapa de los diarios son la realidad, el diario El País fue un perdeo. Sí. ¿Ayer fue un perdeo? Sí. La cagadita del país se define con dos palabras o con cuatro cifras. ¿Qué prefieres? Eh, dos palabras. ¿Qué necesidad? Cuatro cifras, cuatro cifras. A mí también me gustó ahora para las cuatro cifras. 1987. ¿Qué necesidad había de salir con esa tapa arriesgadísima? ¿Por qué correr ese riesgo innecesario en un mundo que actualiza sus noticias cada quince minutos, señor, en el que no existe más la primicia? ¿Por qué dejar impreso un probable error de esos que te dejan muy mal parado, tratando de anticipar unas estadísticas de las pruebas PISA en diciembre o un martes? Tremendo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente hay gente dentro de la redacción del país que está en 1987 y todavía la dejan tomar decisiones. Algo así puede ser. Como Checho Bianchi, que está en 1987 y sale a manejar mamado. ¿Está? En 1987, Checho Bianchi está, se despertó un día de diciembre, en 1987 y sale a manejar mamado. Perfecto. Sí, quiso colmear a un impetoto, se olvidó de toda la parte que ahora cualquier celular te filma, todo eso, ¿está? Le puede pasar a cualquiera que se mamba. Y yo, hoy es diciembre de 1987, agarro el auto y salgo, no importa el carajo, ¿está? Pero, hasta donde yo sé, en la redacción del país no estaban borrachos. No que yo sepa, pero bueno, igualmente borrachos, no sé, está bien, ahí puede alguna riega más. Está borrachos. Sí, sí, uno riega más, uno riega más. Pero no creo que estuvieran borrachos. No, 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 no. ¿Eso qué es? Daños colaterales de Almaceneroland, señor. Vivimos en Almaceneroland, 1987, y los tipos se juegan la cabeza por una tapa de diario, mijo, con la fuente y no sé qué, estuvimos todo el día averiguando. Dale, metí una tapa a las peores pruebas que hice de la historia. ¡Ay, buscarejo! ¡Ve el tramo, mamá! ¡En los chiquantos! Y ahí no, la cagamos. Pero, ¿qué hiciste? Pero, ¿cómo haces una tapa? Pero, ¿para qué? ¿Por qué no pusiste hoy llegar a la prueba pizza? Está fea para nosotros o algo así. Una cosa más suavecita. Sí, bueno, sí, sin tener los datos. ¡No, mataron al paciente, mijo! Fue con un leve dolor en la zona abdominal del paciente. Y lo mataron en el quirófano, lugar al que nadie sabe explicar verdaderamente cómo llegó. Se miran todo y dicen, ¿cómo llegó? ¿Por qué lo tenemos acá? Ni siquiera la anestesista, que tampoco sabe por qué le encajó esa dosis y lo puso a dormir la siesta eterna. Y dicen, no sé, yo también me lo dejaron acá, yo lo anestesié, yo qué sé. Yo estoy acá, me traen un tipo, me lo anestesié. Y todos se miran así como diciendo, ¿y cómo? Y bueno, tal, lo matamos, ¿qué vamos a hacer? ¡Mataron al paciente! ¡Mataron al paciente! ¿Se da cuenta? Sí, sí. Innecesario, mijo. No, no, no se explica por ningún lado. Sí, la necesidad de informar algo antes, pero Ogde además libera los resultados al unísono en el mundo. Entonces es raro que un responsable de Ogde largue un titular tan fuerte oficialmente. Claro, pero antes de la, ¿cómo es que se llama esto? La inauguración, no, el estreno mundial de Titanic, no se muere la vieja. Bueno, no, espera que lo estrenen mundialmente, si está a las seis de la mañana, que nos van a decir si se muere la vieja o no. Sí, sí, claro. Siete de la mañana de Uruguay, además, por lo que usted dice de tiempos de diario de 1987, a las siete de la mañana de Uruguay se iban a tener los resultados. El diario iba a estar viejo en todo caso a las siete de la mañana. Y si tenía un anticipo, tampoco iba a ser muy anticipo. ¡Leonardo DiCaprio se salva! ¡No, no! ¡No te la jugué! Claro, ese razonamiento tampoco era un gran anticipo, porque a las siete de la mañana lo iban a tener todos, si eran los peores de los Estados Unidos. ¡Por eso le estoy diciendo! La gente lo iba a ver en su celular antes, la gente lo iba a escuchar en la radio, incluso en 1996. Otra gente que está nueve años más adelantada que lo que hicieron la tapa del país, que está en 1996, lo iba a escuchar en la radio. Sí, es muy difícil de entender. ¿Entiende? Y los que estaban en el 2003 lo iban a leer en un portal, que es una cosa que tampoco hace mal a la gente. Y los que estaban en el 2015 le iban a aparecer en el celular. Sí. Entonces teníamos tres décadas ahí, que ninguno iba a ir a la tapa del diario, mijo. No, no. Ninguno. Solo los que estaban en 1987. Sí, bueno, esos fueron los que mandaron ese título, súper arriesgado, con una persona que hablaba desde allá de la OCDE, el Schleider este, que después lo mataron como el responsable. Es Schleider este, sí, Schleider este, Schleider este, que la verdad, un hijo de puta les dijo cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, les dijo, interpretaron mal, van bajando. Sí, bueno, no, nada más es eso. El problema es que además encima, como están hablando de qué horrible está la educación, y uno demuestra tener tan poca comprensión lectora, y tampoco, es un boomerang, señor. Es un boomerang de los que vuelven. Ah, bueno, qué dato que tiró recién. ¿Qué? Porque hay algunos que no vuelven, señor. Estuve en la feria artesanal el otro día, con un fabricante de boomerang hablando del ropa largo. Vuelve. Me mostró todo, la curvatura que le da, cómo lo lima. No vuelve, señor. Ya le dije que es un mito ese que lo vuelva. ¿Tiene un video? Hay que estar en Australia, mijo. Tiene que recorrer 200 metros el boomerang para que vuelva. No vuelve, señor. Hace la vuelta a la redonda, 200 metros a la redonda. Si no estás en Australia, no vuelve. No, no, hay algunos chicos de hasta 30 y 40 metros más chiquitos, más fáciles para niños. ¿Hay para zurdos y para derechos? Hace una vuelta de 180 grados, hace menos, 90, ángulo recto. ¿Dónde va para la izquierda o para la derecha? Ya está. Listo, eso es todo lo que vuelve el boomerang. No vuelve el boomerang, señor. Pero esto es un boomerang que le volvió al país. Es espantoso, señor. Es espantoso. Un desatique de rodar una cabeza, señor. Bueno, no. Escribí una disculpa ahí. A Tapia. A mí me dijeron que hay que echarles a Tapia, se lo digo ya. A Ricardo Tapia, a Robin, señor. Échenlo, ¿eh? A Carlos Tapia, pero no sé si es responsable. Sí, Carlos Tapia. Y sí, tiene que haber sido el culpable de esa Tapia. Es espantosa, tu Tapia, Carlos. No, tranquilo. La verdad. No, no sé quién es el responsable. Espero que des un paso al costado como Chicho Bianchi, Carlos Tapia. No sé si es él, no sé ni siquiera. Sí, él es el que se encarga de educación, señor. Ayer me estuve informando. Puede ser, puede ser. Ayer me estuve informando porque después, con esta timoratés de que no echamos a nadie, señor, hay que echar a Carlos Tapia. Bueno, no, no sea tan el primo. No, no, no me parece. Si la gente tiene errores, no se la echa por cada error que cometa. Algunos son más grandes, otros más leves. Puede haber sanciones, puede no haberlas, puede haber, no sé. ¿Qué ganador, Neto? ¿Qué día de gloria de la educación que vimos ayer, viejo? Neto estaba. ¿Cómo lo tapó Chicho Bianchi? Sí, Neto estaba, pero... A Neto es el único que le fue mejor que a nuestra propia generación de jóvenes prodigio del 2015, señor. Bueno, bueno, usted está... Nuestro jóvenes prodigio, ¿eh? Así la vamos a recordar a esta generación. Se está hablando de... La generación de los jóvenes prodigio. Yo creo que... ¿Qué vamos a hacer con esos super cerebros, mijo? No, en principio no decirles super cerebros, no decirles prodigio. Estamos lejísimos de eso, Darwin. Y además en un promedio tenemos todavía uno de cada tres o un poco más por abajo del umbral medio de habilidades que tiene la OCDE en toda la materia. Pero lo que pasa es que los demás son brillantes, mijo. No, tampoco, no, tampoco. Los tarras. No, no, tampoco. Van a una velocidad, que estos se rezagan, pero porque los otros van a una velocidad. Es impresionante. No, tampoco, tampoco. De hecho, nuestro sector del quintil más alto, digamos, mejoró menos. Sí, el quintil, claro, mejoró menos porque, bueno, por fin, por fin demostraron un poco de solidaridad con los rezagados. Lo menos que pueden hacer es enlentecer su aprendizaje. Igual mejoró, pero no, no digamos eso, no digamos ni que son polis. No, estos son los... La verdad es que yo espero que se autorice normativamente que estos puedan esclavizar a los del 2013, señor. Porque si no los van a trancar. A mí lo que me genera mucho miedo es que los burquen a estos cerebros brillantes que tenemos en el 2015, señor. Me da mucho miedo. Sí, sí. Me da mucho miedo. Bueno, entonces para mí lo que tenemos que hacer es ya establecer esa sociedad de casta. Los que en el 2012 tenían 15 años, bueno, van a ser los esclavos del 2015. Ah, bien. Es así, para que las cosas funcionen. Bueno, trabajar... Yo, la verdad, hasta ayer no creía en mi jubilación. Dije esto, guachos, mierda, no se va a empanar. No me van a dar un peso. Mejor voy congelando órganos de todos mis familiares muertos y después los vendo. Yo qué sé, veo. Veo cómo me las arreglo de viejo. Sí, pero ahora estás esperanzado. Estoy muy esperanzado. Sí, sí. Ahora, no, no, ni siquiera es que estoy esperanzado. Ya sé que esto va a funcionar. Bueno, no. Ya tenemos una generación que nos va a sacar adelante, mijo. Yo no quiero aplastarle un poco los resultados. Lo único que hay por encima de nuestra generación de jóvenes prodigio que la tenemos que cuidar como a nada es el propio neto, mijo. El propio neto. El único que es más triunfador, antes tenemos que dar medallas a todos estos brillantes, a todos esos brillantes. Un reconocimiento, Pido. Usted parece casi 6.000 estudiantes que participaron de las PISA 2015. Y para los otros, para los del 2012, drogas. Drogas, drogas. Reconocimiento y drogas. Medallas a los del 2015, ¿sí, no? Sí, bueno, no. El único que está por encima de todo eso es neto, viejo, que la verdad que ayer tuvo su vida de gloria. Y en su vida de gloria actuó como un ser manánimo, como un grande. Y dedicó tres cuartas partes de sus declaraciones al perdedor de la jornada, al diario del país. Increíble. Solita. Solita, su vida de gloria en esto. Se dedicó a hablar del diario del país. 1987. Almacener Holand. 100% Almacener Holand. Sí. ¿Eh? Almacener Holand full experience. Sí, porque era para dejar pasar, era para dejar pasar. Pero no pueden, no pueden varios de los integrantes de este gobierno no pueden con eso. Y no pueden cuando es una tabla, una indiscutible el título, cuando esto queda. No pueden porque, mire, si yo, si, a mí, ¿qué es lo que me decisiona esto? Sí, dígame. Que, eh, si fuera una, una, como una estrategia maquiavélica para torcer la opinión pública y para desacreditar al país como medio de prensa y hundirlo. Yo estaría contento porque estaría orgulloso de mi gobierno. ¿Por qué es lo que tiene que hacer mi gobierno? Claro. Imponerse una ración sobre la de lo demás y aprovechar cada oportunidad que tiene para marcar eso con bombos y platillos y con los cañones apuntando para ahí y lo hacemos mierda y hoy los destruimos y no sé qué. Porque, eso, eso me parece que, así, en el gobierno, si bien en el gobierno. Pero, eh, lo que a mí me duele terriblemente es que se lo cree en la puta madre. Es que realmente se cree en todo eso que están diciendo. Entiende que no es desde el, desde el cinismo calculador y frío, sino desde la más pura creencia de que la realidad es la etapa de los diarios. Sí, están convencidos. Y está, y están ahí en esa discusión entre ellos, en 1987, por redes morales. Es una cosa de loco. Claro, utilizando las redes que tienen 10 años de furor, pero un poco menos, capaz de furor, pero utilizándolas como si fuera 1987. Es un poco, entre anacrónico y moderno, muy raro. Sí, no, es triste, no, 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 no es raro, es tristísimo, la verdad. Si ayer me mamé con sidra, ¿por qué no aguantaba más? Es una situación espantosa, espantosa, dolorosísima. Porque hasta la parte de la euforia, ¡eh, 437, no más! ¡437, no más! ¡Vamos nosotros, no más! ¡Uruguay, no más! ¡Uruguay! De toda esa misma gente que, de la euforia esa, de toda esa misma gente que decía, no, la prospisa, callate, esos son las multinacionales que lo hacen para ver quién va de embolsador y quién no, no sé cuánto. Sí. Eso, hasta esa parte me parecía que estaba linda, me gusta, simpática. Pero la parte esa de transformar, digamos, todo esto en una polémica de tapa del país y tapa del país, ¿no? ¿Y? Es triste como país. Es, lo es, lo es. Es triste que el político se siga creyendo que la realidad la tapa a los diarios, mijo. Pero bueno, no me importa. Sí, son algunos que... Lo bueno, vamos a destacar las cosas buenas. Sí, por favor. Neto. La primera cosa buena. Ajá, sugestión. Sugestión, sí, sí, lo sugestiona a todos ahí. Es impresionante. Le ponés a... Es Tony Camo, es el Tony Camo de la educación. La gestión de Neto que llegó... La gestión de Neto que está entre Tony Camo, que el que da, que los hipnotiza a todos, y los da vuelta ahí adentro. Vos le dejás a cualquiera, Neto, 15 minutos y te lo da vuelta. Impresionante. No, yo decía, su gestión. Que recordemos, llegó por un golpe. Que vio Mujica dicho por él, que tuvo que dar un casi golpe de estado del codicén. Y bueno, ¿y a quién ponés? A un tirano tenés que poner. Cuando das un golpe, o cuando haces una revolución, tenés que poner al frente a un tirano, claramente. Puso a Neto. Y puso a Neto. Y Neto, no sé cómo ni... Neto es el cachete per de la educación, viejo. El salgado de la educación. El dourado de la educación. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Sí, 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 sí. Mostrarle lo elevado que está Neto en consideración con respecto a la educación. Lo que ha cambiado es tan bueno su gestión. Me pasó lo mismo que María Julia. Yo pensé que Neto era el problema de la educación. Y ahora veo que es todo lo contrario. ¿Entiendes? Es el hombre fuerte. Es nuestro Vladimir Putin de la educación. Uf, qué... Es impresionante. Es brillante. Es brillante. Yo pensé que descubría todo lo que le pasaba cerca. Pensé que era el silba cantera de la educación. Y no, señor. Es brillante. Darwin. No quiero... O sea, cuando uno da una opinión... ¿Vio los resultados? ¿Vio esto? No, está bien, pero para un poco. ¿Vio cómo generó en nada, en cuatro años? ¿Hace cuánto que está echando gente ahí y trancando todo? Y para el 2015 tenía tres años de gestión. Bueno, en tres años de gestión generó... Esta... Bueno, esto que ya estamos disfrutando todos los uruguayos, señor. Esta generación brillante, dice usted. Exactamente, sí. Sí. Sí, sí, de... Bueno, de... Prodigios. Jóvenes prodigios, viejo. Es impresionante. Sí, sí. Yo... Todo me parece un poco exagerado, pero claro, su opinión, Darwin, yo la respeto, ¿no? Tanto su opinión de neto como de los jóvenes, me parece que está un poco sobregirado con los resultados, PISA, Darwin. Bueno, ¿no está sobregirado con la euforia que tenían ayer, señor? No, no, también. ¿Qué tal, amigo? No, sí, no, los vi, los vi, sí, sí, sí. Y la verdad, y porque antes, está bien, antes estábamos con toda la bobada de esto y decís, no, pero mirá que la ODE no te mide la educación en valor y eso. Es cierto, se decía. Nosotros somos riquísimos en eso, está loco, como los charrúas, no hacían un carajo los charrúas, pero tenían unos valores que ni sabés. Y este, y nosotros lo mismo. Lo mismo, le dábamos con eso, sí. No hacemos nada, no nos destacamos nada, y más bien estamos en mitad de tabla para abajo en todo, pero el día que se puedan medir los valores, ahí... Y ahí era va, no sé, si estuviéramos en Finlandia con estos profesores y estos alumnos sería otra historia, pero estamos en Uruguay. Sí, sí, si estuviéramos en Finlandia, fuéramos finlandeses, y tuviéramos estos profesores y estos alumnos, y todos fuéramos finlandeses, los profesores y los alumnos, otra sería la historia. Sí, completamente, mi hijo. Pero bueno. Y lo bueno es que los adultos en Uruguay también, nos comportamos igual que los liceales cuando les dan los escritos, viejo. Sí. Porque primero se acuerda que nos entregaron a la evolución cualitativa, que es lo que hacen los profesores, que es tan molesto, viejo, que primero empiezan, bueno, en general, o sé qué, toda esa cosa que el guacho que está, da, dame la nota, dame la nota, chón, dale, chón, dame la nota. Dale, oltiva, oltiva, sacate la gorra y dame la nota. Está, eso es lo que está pensando el guacho. Sí. Y a nosotros, ¿se acuerda? Nos había dado una evolución cualitativa que, gracias a Dios, nos olvidamos inmediatamente después que nos entregan el número. ¿Se acuerda que había dicho la O, deber de desorden, des gobierno, falta de dinero, ausencia de estrategia, baja calidad en la educación, que es un informe... No, no sabe quién manda. Eh, no, no sabe quién manda. Ni para dónde van. Cuatro años estuvieron estudiando la educación uruguaya, de, ah, ah, no sé qué, y la nota, profe, vale, queremos la nota. Sí, a ver, tíralo. Bueno, se sacaron 437 de estuda. ¡Bien nomás! ¡Bien nomás! ¡437 nomás! ¡Bien nomás! Sí, pero acuérdense de lo que les dijimos, que hay mucho desorden y no se sabe quién más. ¡437 nomás! ¡Como 15 puntos más que los burros del 2012! Y deberían tener una estrategia más clara. ¡Con esto 437! ¡Toma, diálogo el país! ¡Te duele que seamos los mejores en Latinoamérica lectura! ¡Te duele que seamos los mejores junto a Chile! Que está, está 22 puntos arriba nuestro, pero nos gusta decir que junto con Chile, aunque sea un modelo de educación planificado para el sistema capitalista. ¡Te duele, no! ¡Te duele, no! ¡437 lecturas de ánimo el país! Bueno, pero acuérdense que les dijimos, ¡es lectura que no deberían hacer de tus notas atentos a que mienten para que el orden oligarco siga presionando y mandando en esta sociedad al país! Y bueno, tuvimos un día de gloria educativa, 437, nos sacamos en lectura. Sí, se mejoró sobre el 2012. Sí, los chilenos tienen, los chilenos que están igual que nosotros. Sí. Pero que casualmente están por encima de todo, digamos. Sí. Pero que a nosotros nos gusta decir que estamos juntos con Chile, primero. Sí. En Latinoamérica, ¿cuánto? 459 por 22 puntos nos van a leer lectura. Me niego, me niego a creer que un chileno con ese acento de mierda que tiene le es mejor que un otro guacho. Y eso también hay que decir si lo vales, guacho. Porque un poquito también hay que pincharlo. Sí, sí, recuerdo la comprensión, lectora, más que nada. Sí, voy a decir que no, que chucha la guiriba. ¿Qué comprensión lectora puede tener? ¡Hablan de esos chilenos, mijo! Aparte no podemos perder en nada con los chilenos, señor. Los niños ahora tienen xenofobia chilena, señor. Lo odian a los chilenos. Y eso hay que expresarlo, mucho más. ¡No podemos perder! Bueno, perdemos. ¡22 puntos arriba de lectura, señor! Nos volvieron, le volvieron a... Eso de cabani, mijo, que no quiero ni decir. No, 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 hombre, no, 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 se entiende. El dedo en el ano, eso. Sí, bueno. ¿Para qué me dice no quiero decirlo? Yo no quiero decir el nombre y después lo dice. No lo quiero decir, bueno, no lo quiero decir. Porque soy un ciudadano, sé que soy un gran ciudadano. Lo sabe. Sí. Y yo se lo digo también. Soy un buen ciudadano y lo sé. Y yo se lo digo también. Y en ciencia por 12 puntos, hermano, chilenos. Pero en ciencia no me importa, pero en lectura, por favor. Y en matemática, por 5 puntos no van a... Sí. Bueno, qué raro. Y bueno, lo que pasa es que deben estar mejor de aprender a sumar los goles. ¡Ole, suele, tomá, chilenos! ¡Ay, buen putá! Claro, es de las peores formas de leer los resultados, piensa que he visto, que es enfrascarse con un país, juntarlo con otras rivalidades históricas del país, ir punto a punto, vos, chileno, no sabés leer. No me molesta perder con Buenos Aires. En realidad odio perder con Buenos Aires, pero está lejísimo. Sacaron 40 puntos más en lectura, 40 puntos más en ciencia, 40 puntos más en matemática. Claro, esa fue la cosa extraña que sacaron a Argentina y metieron en Buenos Aires. Pero hicieron la de China, la de Shanghái, ¿eh? Claro, después le ponen un barrio. ¿Por qué no haces un barrio? ¿Por qué no haces el barrio Palermo? ¡Má que el hijo de puta! Bueno, bueno, va. Espero que no ganen los chilenos, viejo. A ver, dame, lo que más molesta es haber perdido con los chilenos y con la media. Qué bien que están en la media, viejo. Qué país, ¿eh? Qué país la media. No, la media es la media de la otra. 493 en ciencia, mire usted, 60 puntos más que nosotros en el país, la media. Es insolto, nunca hubiera dicho. 493 en lectura, 490 en matemática, la media. Hay que mandar a tus hijos ahí, a la media. A la media, la media es un país. A la media. O lesio la media. O país la media, o provincia, o zona la media. ¿Pero es que es una provincia, qué? No, bueno. Una provincia, una provincia, están haciendo un... En la media, por debajo de esa media, es que marcan más en rojo. Uruguay está en todo por debajo de la media, en las tres que acabo de leer, en ciencia, lectura y matemática. Sí, pero hay que mirarnos nosotros mismos. Sí, está bien compararse con los mismos. No miremos, no miremos para... Porque si no, después siempre queremos ser, siempre queremos ser otro país. Ah, ahora queremos ser República de la Media. Bueno, no, señor, no se puede. O Singapur o de la Media. No se puede transpolar, claro, no se puede transpolar lo que están haciendo la educación en la media, que tienen otro tipo de gente, y lo que estamos haciendo acá. Sí, está bien. ¿Está? Son dos realidades diferentes. Está bien, y yo le diría para el final... No quieran hacer... Ah, porque en la media, mire lo que hacen en la media, que después te leen... Con los ojos cerrados, pero en la media. Bueno, no. No eso y tampoco la exageración, Darby. Yo le diría que replanteé un poco... Hay que mirar a nosotros mismos, hay que mirar... Pero no... Ah, no, una cosa, no vayan a mirar las gráficas. Porque yo estaba... Ayer estaba feliz, ayer para mí era un día de gloria. Ah, y pinchó el capítulo uruguay que tiene todas las grafiquitas. ¿Grafiquita ella del 2003 al 2015? Sí. Ay, no la vayan a mirar. Ah, no, 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 no. ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? Sí, mirense una... Mar adentro, se amenaba, antes de ver la gráfica de ella. Mirense la lista de Schindler, antes de ver la gráfica de ella. No la miramos. Creo que se lo colgamos alguna. Cuando uno ve la gráfica del 2003 al 2015, se muere de la tristeza. Es de las gráficas más tristes que he visto. Ella, ¿sabes cuál? Las pruebas pilla ella que... Y como unos piquitos ahí. Y una de... Ah, es una penillanura levemente ondulada. Sí, hay de... Que dan ganas de alcoholizarse y llorar durante toda la semana, viejo. Es espantoso. Es espantoso. Bueno, es... Arranca del 2003. Ay, con el choque lo estoy moviendo hoy. Esa es la comparación de Uruguay 2003 al 2015. Un estancamiento con piquitos. Bueno, un estancamiento con piquitos. No, no, no. Agarren la foto del botija todo polvoriento después de la bomba en Siria. No, no, chau. Vaya a ser titulares. Es mucho menos triste que la gráfica. Titulares. No, la gráfica de ella es la gráfica más triste que he visto en mi vida. La gráfica de la impotencia masculina es menos triste que ella. La gráfica de la velocidad en los jugadores mayores de 30 años.